Muy buenos días, doctor Canteros, estrenando la cabina sanitizante. Así es, efectivamente, bueno, sobre todo destacar esta labor de estos jóvenes profesionales de Corrientes que han dedicado su tiempo a poder brindar este servicio. Es uno más dentro de todos los que se puede decir que son aportes significativos que se hacen y nosotros lo hemos instalado aquí en el Parlamento Correntino a efectos de, lógicamente, también colaborar con la salud de nuestros trabajadores. Importante de los senadores, de los diputados, de todo el personal que ingresa aquí al Parlamento. Estamos trabajando en forma conjunta con una mesa técnica, con instituciones intermedias y, lógicamente, también en este momento al servicio de todos, como debe ser. Trabajando mancomunadamente con el Gobernador de la provincia. Bueno, el Ministro también tuvo hoy la posibilidad de poder conocer algunas de las bondades de esta cabina y también el Presidente de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, un trabajo mancomunado en conjunto, como debe ser, de un gran equipo que responde justamente a las directivas del Gobernador Valdés. La idea surge en el desarrollo del marco de la pandemia, aprovechando las habilidades que nos dieron en los talleres de Empretec, de los comportamientos de emprendedores, en donde nosotros, como emprendedor, tenemos que reinventarnos en la situación y en el marco actual en el que vivimos. Y también con la posibilidad de ayudar a nuestra comunidad y dar un aporte a la comunidad con nuestro emprendimiento. Para nuestra idea tuvimos el apoyo y la tutoría de APIC, la mesa técnica regional, que conforman el programa Comunidades con Valor, y todo el apoyo de la Vicegobernación de la provincia de Corrientes. Federico Velaustegui, contanos qué características tiene y qué tipo de proceso es el que pasa a una persona cuando entra a la cabina. Bueno, la cabina se está fundamentando en un principio físico que es nebulización. ¿Qué generamos? Generamos una neblina, la cual es el vehículo que va a llevar la partícula desinfectante, en este caso líquida, y la va a depositar sobre las superficies que estamos desinfectando. Cabe destacar de que la cabina lo que hace es un aporte en la desinfección superficial de las personas y los objetos que sean tratados a través de ella. Esto entonces vendría a ser un complemento para reducir la carga viral y de esta manera lograr hacer lo que se llaman ambientes protegidos. Esto va a funcionar como una barrera al ingreso del lugar que nosotros queremos proteger. Si quieren, humildemente pueden tomarnos reejemplos. Nosotros no contábamos con los medios para poder llevar adelante esto. Y en esto vamos a estar eternamente agradecidos al apoyo que hemos recibido tanto de Vicegobernación como la Mesa Técnica. Y no quiero olvidarme del ingeniero Basalo como APIC. Y hoy, gracias a Dios, gracias a la ayuda de todas estas entidades, hoy lo podemos ver materializado.